Deja que el queso crema se ponga a temperatura ambiente durante unos minutos antes de comenzar. Pela y corta finamente el diente de ajo. Pica bien las ramitas frescas de perejil, tomillo y albahaca. Exprime el zumo de medio limón. En un bol de tamaño mediano lleva todo el queso crema. Agrega la mostaza, el vinagre de vino y el zumo de limón. Ahora adiciona las finas hierbas y un poco de pimienta molida. Deja reposar el dip por un par de minutos y cubre el bol con papel aluminio. Ahora lleva al refrigerador por lo menos dos horas.